DoctoresDelTiempo.com presenta Entre cómics Bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de Entre cómics Doctor Snack, muy buenas Muy buenas, esta semana traemos un buen puñado de novedades la verdad es que bastante peculiares un trajín de editorial es muy loco y alguna sorpresa extraña no diría así desagradable pero bueno, alguna cosa un poquito sí, la verdad es que ha sido un poco como ya sabes, liberad las novedades que este es un mes corto venga, un montón de TVOs y una cierta sensación también de aplastamiento por novedades es como, hombre, tengo un límite no puedo leérmelo todo o sea, no me ha dado ni para leerme todos los irresistibles que están en la lista sí, precisamente por eso porque luego, después de las novedades nos espera una lista de irresistibles bastante hermosa sí, bastante bañada, sí la verdad en cualquier caso, por aquello de ir abreviando en la medida de lo posible vamos a entrar ya con las novedades y lo hacemos con el primer número de una miniserie de seis que se titula Deathbed de Joshua Williamson escribe, Rilly Rosmo dibuja e Iván Plasencia colorea es una colección de DC barra vértigo y es, pues quizás de los TVOs de esta semana aunque ya hemos dicho que ha habido de todo un poco el bizarrete quizá de los que vamos a comentar sí, la verdad es que con un título bastante peculiar y una puesta en escena muy arriesgada luego el TVO parece tirar por derroteros un poquito andados me explico arranca con la historia de una escritora frustrada que no puede seguir adelante con la novela que quiere escribir porque no está, se encuentra atascada que recibe la oferta de bueno, es básicamente irrechazable porque los dineros de escribir la biografía de un señor raro recluido y prácticamente desconocido a partir de ahí quién es el señor y cuál es todo el secreto que se esconde detrás de esto es básicamente trabajo para el final de este TVO y los cinco números posteriores pero la verdad yo no le he visto el enganche bueno, mira igual vamos a diferir esta vez la protagonista me gusta pero... no, es verdad que es la clásica historia de, ah, crees que eres un don nadie o que es un don nadie pero en realidad ¿no? el señor era de pulpa evidentemente pues quiero decir algo tiene que tener porque si no la historia no iba a ir a ningún lado es como, ahí va eres un don nadie y llego y eres un don nadie la historia de un don nadie pues no sé pero bueno me parece que este es uno de esos casos donde el estilo compensa en cierto modo la falta de chicha del TVO quiero decir evidentemente si esto no estuviese dibujado como está dibujado con el diseño de personajes que tiene con el estilo en general pues eso bastante de aventura y bastante de tal pues no funcionaría quizás pero a mí me ha caído simpático es un TVO que me cae simpático hasta entiendo aunque no comparta esa necesidad de tener que poner cajas de texto en todas partes hasta entiendo el motivo digamos narrativo en cuanto a la historia que le lleva a utilizarlas es como vale es una escritora estás contando la historia de una escritora y utilizas pues recursos así como muy no sabía ella dónde se estaba metiendo y bueno vale no es el estilo que me gusta pero venga la mayor parte del tiempo son superfluos ese es el problema la otra mitad pues intenta crear unas expectativas montarse un forestado bien loco de cosas emocionantes y curiosas por venir que intentan subir la tensión pese a ser cajas de texto con lo cual es curioso porque el TVO ya es extravagante pintoresco y en ocasiones tenso por sí solo con lo cual el único texto que podrías poner en esas cajas de texto que contribuyera a crear esas expectativas es ninguno quitándolas y dejando que el TVO se lea más rápido pero bueno no voy a estar en desacuerdo porque al final es una cuestión de estilo y de ritmo y de velocidad de lectura y de lo que quieres darle pero ya digo me parece que el TVO consigue la atmósfera suficiente y en fin que sí que me pirro por los héroes pulp venga es lo que hay es un poco de eso es curioso porque tiene ese tono de aventura mantiene ese tono de aventura pese a ser un TVO oscuro y cabrón buena parte del tiempo pero consigue equilibrar las dos cosas como bueno pues soy un héroe pulp pero joder ser un héroe pulp requiere un cuajo bastante serio y hacer cosas jodidas en ocasiones con lo cual mantiene un equilibrio raro no es una especie de antihéroe pulp al menos no por ahora pero le anda ahí tiene ese componente ese componente interesante como bien has dicho el diseño de personajes y el el enfoque inicial es lo que lo que levanta el TVO me preocupa un poco los caminos que va a ir caminando la historia es decir hasta cierto punto los textos de apoyo las cajas los captions me parece que funcionan mejor cuando esto que voy a decir es una barbaridad pero en fin seguidme un poco le funcionan mejor al TVO no digo que funcionen mejor en general pero creo que a este TVO le funcionan mejor cuando refuerza lo obvio con un poco de estilo que cuando intenta hacer un poquito pues ya sea de Forest Adowin o de es decir creo que le estás quitando agencia a los personajes y a la historia con todo ese tipo de comentarios de ah pero no sabía lo que se iba a arrepentir es como no mira ya me enteraré si se arrepiente o no se arrepiente si eso es una buena decisión o es una mala decisión quiero decir no es tu trabajo tu trabajo está ahí para reforzar la atmósfera es como pues esta es la atmósfera que tienes y yo te la voy a machacar gaznate abajo con mis textos y tal pero bueno es una sensación personal ahora tengo la duda quiero decir no sé si odio más el caption redundante o el caption que perjudica pues claro el redundante perjudica por su propia redundancia pero cuánto daño hace cada uno de ellos no lo sé igual el redundante es más molesto porque no aporta nada no sé uno de los ejemplos que más que más me gustan del TVO es un momento de acción que hay cerca del final donde pues en lugar de que el TVO se hable solo tranquilamente pues no captions en tu cara rápido no sé que te pierdas sí no una vez más creo que es simplemente una cuestión de estilo muy marcada creo que es que efectivamente pues quiere resultarte un poco ya sabes esa voz en off esa voz que intenta ser a lo largo del TVO relevante importante y pues está ahí para reforzar eso pero es que es ridículo porque a ver tiene esa noción de añadirle peso de añadirle lírica a golpe de prosa en un TVO lo cual es un poquito extraño de todo pero es que encima ni tan siquiera aprovecha las herramientas que tiene porque habla de la protagonista y sus pensamientos y sus reacciones en tercera persona lo cual es un poquito raro porque ni tan siquiera son extractos de esa hipotética biografía que ella ha escrito con lo cual podría ser ella misma escribiendo sus reacciones o como ella las recuerda desde el futuro que sería algo que para mí no tendría atractivo pero al menos tendría un motivo en este caso es el capción genérico del todo a 100 quiero decir te voy a explicar esto y tiramillas sirve un poco para todo a ver después eso es como todo quiero decir a mí tal y como me ha entrado el TVO me parece que pues sí esos captions están ahí estaría mejor si no lo estuvieran nos harían un favor probablemente pero ya que los tienes ahí pues los puedes hacer mejor o peor y me parece que dentro de los que hace pues hay algunos que a mí como lector me molestan más que otros es como que pues eso ya digo los que forman parte un poco de la redundancia del estilo que son claramente una herramienta de pues eso de esto te lo voy a contar así voluntariamente no es que tampoco es tampoco he sentido leyendo los captions ese TVO que el escritor no se fíe de su dibujante que no le deje espacio para respirar porque esas están en concreto es delirante bueno 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 a ver quizás sí que es uno de estos casos de escritor queriendo tener el control muy encima estar muy encima de todo el TVO estar all over the place pero bueno lo demás es eso es un narrador literario pues un poco raro lo cual es curioso porque por un lado ni tan siquiera permite al personaje mostrar el personaje sus reacciones sino que además al estar escrito está escrito como decía en tercera persona o sea ya no es que sea una ella desde el futuro es que directamente salvo que al final el TVO se revele que todo esto lo escribe ella en tercera persona por los loles pero es que es eso ni tan siquiera es tiene la capacidad de demostrar sus propias reacciones es como for a moment Val hesitated es como ok correcto vale que me lo estaba mostrando la viñeta pero venga coméntamelo tú coméntame narrador omnisciente sin 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 incorporio como se sentía la protagonista hombre pues no quiero decir y de esos hay muchos y es algo habitual quiero decir aquí estoy insistiendo mucho sobre el tema porque bueno pues es un punto contencioso pero es habitual en los TVO este tipo de práctica y en este TVO donde el resto de elementos están bastante mejor que en el TVO medio del montón duele más por decirlo de alguna manera no es que sean peores ni mucho menos curiosamente a mí me ha parecido un TVO entretenido y a este le voy a seguir el rastro o sea en fin no sé después cómo va a ir no sé cómo va a ir desarrollándose pero pero tengo cierto interés me gusta el feeling general del TVO el tono general el me llama la atención quiero decir habrá que ver después ¿no? a dónde nos lleva todo esto lamentablemente lo que más tengo de agarre en este TVO es lo que podía ser o lo que yo querría que fuese que lo que al final es con lo cual no creo que lo siga bueno pues venga empezamos bien oye para variar un poco pues con un poquito de división de opiniones en torno a este Deathbed número 1 de 6 de Joshua Williamson Riley Rosmo e Iván Plasencia para DC Vértigo y de DC Vértigo nos movemos a la competencia a la vamos a la otra la competencia a la competencia a la competencia a la competencia por decirlo de alguna manera a Marvel con pues también otra miniserie en realidad Doctor Strange Damnation número 1 de 4 escrito a la limón por Nick Spencer y Donny Cates y dibujado por Rod Reis bueno dibujado y coloreado en realidad porque todo el arte corre a cargo de Rod Reis de quien pues en fin algunos ya no recordaréis haber hablado en su momento como el tío ese que hacía unas páginas en Secret Empire y el tío ese que hacía unas páginas en Secret Empire es como la peor línea de tu currículum hola soy el tío ese que hacía unas páginas en Secret Empire pues normalmente solía salir ganando en comentarios del estilo de bueno al menos Rod Reis es consistente en su estilo está en todos los números se encarga de la misma parte si ya recuerdo nuestras aventuras con ese evento y las páginas de Rod Reis aquí lo que tenemos es una historia una miniserie que no sé realmente cuánto acabará durando y que va a contaminar alguna que otra colección pues espero que cuatro números que es lo que marca es uno de cuatro fantástico no sé yo lo tengo marcado como uno de cuatro si me acabo de fijar que la chuleta pone uno de cuatro pero no ni idea he visto que sale pues va a contaminar también otros números del Doctor Extraño y tal pero bueno por ahora tenemos esta como esta pequeña miniserie de el Doctor Extraño baila cada algo que bueno pues oh sorpresa por un lado nos es familiar y por el otro lado nos es atractivo sí y por otro lado también un poco demasiado familiar es como joder tío es que tenéis que empezar a encontrar otras maneras de meter en las historias al Doctor Extraño o sea yo como fan declarado del personaje es decir empiezo a estar un poquito cansado ya de este modo en el que el Doctor Extraño se dedica más a arreglar sus propias cagadas que a tener aventuras y no queridos escritores utilizar a un personaje secundario para decir en voz alta al lector oh que típico es esto del Doctor Extraño no no evita que hayáis hecho algo típico del Doctor Extraño es decir ser autoconscientes no no es culpa del pecado pese a todo es uno de esos TVOs que tal vez hacía tiempo que no se hacía no hacía tiempo que al menos no se presentaban de manera medianamente atractiva con un equipo sólido que es el clásico TVO de pues el Doctor Extraño tiene una movida el Doctor Extraño no está capacitado para atender esa movida solitario así que va a juntar a unos señores de los rincones del universo Marvel para asistir en ese asunto sí hombre a ver el número en sí tampoco deja muy claro exactamente de qué clase de relación va a haber entre el Doctor Extraño y el resto de personajes a lo largo de la miniserie esta porque hombre ya sabes a veces pueden ser amigos y a veces pueden ser enemigos y a veces pueden ser incluso ambas cosas porque los TVOs de superhéroes son maravillosos y donde dije digo digo Diego y pues friend or foe pues primero una cosa y luego la otra ya veremos pero sí que es verdad que y lo hemos comentado alguna otra vez hablando del Doctor Extraño este es el tipo de historia en el que metes al Doctor Extraño porque es el tipo de historia que le funciona muy bien muy en automático al Doctor Extraño es como el Doctor Extraño tiene un arrebato de voy a hacer esta cosa súper cojonuda mete la zarpa en algún lado vaya consecuencias vaya consecuencias y después intenta solucionarlo él solo porque es más chulo y más duro que Arturo y ya la tienes montada que es decir no necesitas hacer nada me da igual qué clase de historia sea no ha intentado me da igual lo que sea y la lia sí en este caso además curiosamente habiendo siendo Roderice el artista de la colección precisamente son ciertas cosas de Secret Empire las que viene el bueno del Doctor a parchear y pues de la manera Doctor Extraño que lo hace siempre quiero decir tengo la capacidad tengo el poder pero no tengo las miras la visión necesaria para poder de alguna manera ver las consecuencias de mis actos curiosamente en este caso es el tipo de excusa o el tipo de situación que dices igual hasta ni el Doctor podía habérselo visto pero bueno siendo como es viviendo todo lo que ha vivido el personaje sigue siendo negligente por su parte vaya de todas formas el TVO funciona y funciona muy bien se agarra es verdad a todos los clichés de carácter y de comportamiento del personaje tampoco es especialmente original con el antagonista ni mucho menos pero bueno es el tipo de antagonista que le pega bien al personaje es como y que da suficiente juego digamos visual y narrativo y de entorno y tal como para hacerlo interesantillo si el retrato del personaje es interesante y en este caso lo es y juega con una de los aspectos o de las caracterizaciones más interesantes que me gustan del personaje junto con alguna de ellas en las que se involucraban cosas del infinito por dejarlo caer ya que estamos la verdad es que le da un aspecto más juguetón le da un aire más interesante y hace que el volver a ciertos personajes sea funcional y le encaje al TVO es como joder es que has hecho un TVO de Spiderman con el Doctor Octopus otra vez pues sí pero dependerá de que Doctor Octopus tenga y si su uso es interesante no en este caso con el Doctor Extraño sucede algo parecido y por lo demás visualmente Rod Reis me parece que hace un trabajo bastante llamativo en el buen sentido de la palabra un trabajo bastante notable porque además me da la sensación de que no está entintado el trabajo quiero decir que es color sobre bueno el lápiz o lo que sea en lo que dibuje muy al estilo de lo que suele hacer este Filnoto sí sí a ver en este caso es el artista completo con lo cual pues él se lo guisa y él se lo come lo cual pues dentro de su estilo habitual en Secret Empire pasaba algo parecido normalmente no suele ser muy amigo de líneas duras si no es necesario deja que el color delimite más que más que el dibujo entonces bueno en ese aspecto funciona como un reloj no significa que siempre opte por difuminados cuando necesita nitidez la tiene pero depende de una viñeta a otra de una página a otra el enfoque que quiera darle esa versatilidad que muestras donde el te veo fluye al final bueno pues lo dicho acaba presentándose un poquito como ese te veo que va a venir también a divertirse un poco con los personajes y con los conceptos y que probablemente como suele pasar también mucho con las historias del doctor extraño pues va a quedar más resuelto por una cuestión de ingenio que por una cuestión de poder y fuerza y ese tipo de cosas al final con todas las salvando todas las distancias va a ser como tener durante cuatro meses por un lado cuatro números puede que alguno más ya veremos raros del doctor extraño y por otro lado cuatro números extra donde además del doctor salen otros personajes por decirlo de alguna manera es como tener el doble de doctor extraño al mes pero sin que tenga por qué salir él porque un evento quiero decir mejor eso que que vaya saltando de colección a colección ese tipo de de team ups en los eventos pequeñitos en los consoles pequeñitos me pone un poquito de ligado porque claro de alguna manera secuestras varias colecciones al mismo tiempo no marca ya de todas formas donde va a continuar esto esto continúa en doctor extraño 386 y luego Ben Reilly Scarlet Spider 15 y después doctor strange 387 si a ver se supone que sigue teniendo o o sea que va a recibir algún tipo de de como coletillas la miniserie pero no no lo tengo muy claro o sea algún tipo de tie ins lo cual me parece muy extraño es que dice seguid y tal este camino a la perdición vamos a Ben Reilly Scarlet Spider Iron Fist y Damnation Johnny Blaze Ghost Rider con lo cual va a tener tie ins y también y también hay un doctor strange Damnation 2 en grande claro entonces esto va a tener su propia miniserie de cuatro números más los números de doctor extraño y lamentablemente por lo visto también un número de extra de de Johnny Blaze que ni tan mal pero parece que también va a secuestrar de pasada a la colección de Iron Fist que bueno a ver es esta estas cosas que hemos comentado mil millones de veces de pues estoy en el negocio de publicar TVOs y venderlos y pues bueno cada vez que tengo una oportunidad de joder a mis lectores haciéndoles comprar otras colecciones que no compran porque no les interesa y no quieren pues en vez de premiarlos por su fidelidad de las colecciones que ya compran lo que hago es joderles a ver si pican en otra bueno entiendo que te resuelven muchos problemas que por un lado los puedes utilizar para dar meses de descanso si utilizas a un artista que no es el habitual de la colección por decirlo de alguna manera y que por el otro lado pues eso te sirve de punto de enganche y de intentar convencer a la gente y vender pues eso vender TVOs pero no es una política que nos haya gustado nunca y que además pues luego a la hora de coleccionar en la historia completa si merece la pena la historia completa pues si no merece la pena los tenéis los tires si no merece la pena toda la historia pues no merece la pena nada y ya está pero me refiero a que si quieres la historia completa al final acabas con eso no Damnation 1 Doctor Extraño 300 no sé cuánto Iron Fist 70 y lo que fuera Damnation 2 es como hombre no jodas el tipo de situación que no es no es como va para nadie va para nadie para nadie a este lado del negocio y posiblemente para muchos al otro lado tampoco pero bueno pero en fin es lo que hay en otro momento cuando nos lleguen las funestas consecuencias de las últimas cosas que han anunciado Marvel como venga vamos a empezar otra vez hay desde como la he llamado Fresh Start o si a eso ya volveremos cuando por un lado cuando sucede y por otro lado más adelante porque tenemos evento Marvel por decirlo de alguna manera vale pues dejamos este Doctor Strange Damnation como decíamos escrito por Nick Spencer y Tony Cates curiosamente pues si que es verdad mira ahora que lo dices que estas cosas suelen tener su cierta unión porque Nick Spencer escribió Secret Empire Rod Reis dibujó Secret Empire Tony Cates es el actual guionista de Doctor Extraño es como una cosa bastante loca bueno pues lo dicho de estos autores y nos movemos a la tercera novedad ya de esta semana que es un número uno que joder anda que no lo habéis leído bueno cuando salió en su momento el original Hit Girl número uno efectivamente ya dijimos que Mark Millar venía otra vez de nuevo dispuesto a pues eso meter otra vez los personajes estos desde números uno Hit Girl número uno de Mark Millar y Ricardo López Ortiz en este caso dibujando y Sunny Go coloreando un TVO para Imits y en este caso ni siquiera tenemos la cosa esa de bueno es una Hit Girl nueva como si que nos pasaba con Kika no no es supuestamente al menos sí es la de siempre en el festival de las trampas en un TVO en general prescindible por todos los motivos habituales y pese a todo que tiene sus arrebatos atractivos me explico el TVO en general es lo normal Hit Girl sigue con su cruzada contra el mal y para ello pues dado que está sola y dado que quiere seguir adelante más a tope que nunca pues recurre a métodos más extremos que nunca fantástico bien TVO de Mamporros y hasta ahí todo bien en cuanto al resto del TVO es donde hay un montón de conflicto por un lado el estilo de dibujo de Ricardo López Ortiz es una locura es una maravilla súper agresiva que le viene muy bien al tono general del TVO pero que choca un poco con lo que en ocasiones ha sido lo de Kikas que era un aspecto algo más realista más visceral esto está mucho más desapegado a ese realismo a esa posibilidad de esto podría pasar en nuestro mundo pues hombre con el espectáculo que se monta aquí y la cacharrería liefeldesca de la que se hace exhibición en algunos momentos del TVO no cuadra quiero decir por mucho que me guste el estilo de dibujo luego además las portadas son un festival la portada normal directamente la dibuja a mi reader dando una idea totalmente equivocada de lo que es el aspecto visual y el enfoque del es un trabajo soberbio pero nada tiene que ver con lo que sucede en todo el TVO que para colmo lo que sucede es fruto del marmilar menos inspirado de la galaxia y del cual ya hablé mal la semana pasada y en esta está todavía peor yo estos TVOs la fatiga no a ver los entiendo los entiendo hasta cierto punto es decir quieres seguir sacando más historias de Hitler bueno venga vale por qué tienes que empezar otra vez con un Hitgirl 1 después de haber sacado un Kikash 1 otra vez pero esta vez es el mismo personaje y después abres el TVO no se parece visualmente a nada que hayas tenido con con esto con Hitgirl la historia es una cosa loquísima loquísima es decir argumentalmente es 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 a ratos demencial o sea el mero concepto de la idea que tiene Hitgirl en este TVO de a quien quiere reclutar es ridícula a ver si eres una de esas ideas que dices tú pero esto es ridículo quiero decir igual igual deberías estar pensando en las no sé las maneras en las que vas a hacerle explotar la cabeza al tío este que quiere reclutar imagino que por ahí van los derroteros del TVO también quiero decir asumo que sorprendiendo a nadie el cuarto número terminará como terminará o intentará terminar de esa manera y habrá algún regiro pero la sensación que da a veces es de que bueno pues aquí has montado una historia super crimen super loco grandes cañones y ultra violencia que a veces parece más un TVO de Juez Dredd que un TVO de Kikash y el diseño de los personajes me tiene o sea me tiene loco me encanta cojo algunas viñetas de este TVO y digo hostia este personaje podría haber salido en un manga tranquilamente pero es que después cojo otro y digo joder este rostro parece dibujado no sé por David Rubín o cojo después algunos otros momentos y digo pero esto esto es súper súper agresivo y súper punky a ratos también es como y después pues lo lief y es como no sé o sea un montón de señales visuales que curiosamente funcionan bien en el TVO mientras lo estás leyendo pero que cuando las miras por separado dices tú ¿qué cojones es esto? visualmente es una delicia o sea es una cosa hiper agresiva ultra violenta mega chiflada y como bien decías bastante punk que tiene que tiene uno de esos una de esos cliffhangers esplaspaje finales de milar horribles pero que visualmente es una delicia en general el TVO pero claro la historia literalmente la trama que cuenta es porquería y los diálogos en general son una cosa como de cumplir de milar pero del montón con lo cual es un TVO increíblemente conflictivo porque por un lado quiero más de este artista pero es que vamos lo que cuenta me da igual me da la sensación a ratos leyendo este TVO leyéndolo bueno leyéndolo todo es leer el TVO pero bueno en cuanto a guión y en cuanto a diálogos y tal y cual que Mark Millar ha decidido que te vas por culo con un sello esto esto ya está esto es todo va esto es súper raro súper loco va a hablar todo el mundo diciendo unas barbaridades gordísimas y da igual y como total todo va a ser súper excesivo pues me lo imagino sacando la lengua mientras está escribiendo este guión es un poco esos arcos de cerca del final de los ultimates que se marcó aquellos los de la frase lapidaria por final de TVO aquella época bueno ese Hulk esos arcos de los últimos han vuelto con Mark Millar pero era otra era un poco otra cosa sí es un poco eso es Mark Millar a tope haciendo sus mierdas pero ni tan siquiera está a ver es que decir ingenioso en ocasiones también es un poco raro pero está excesivo pero al mismo tiempo está conservador es como es el exceso a Mark Millar de siempre es como no no sorprende no choca no ofende no quiero decir incluso con otros TVO suyos que dices tú vale aquí estás siendo un puto gilipollas y estás buscando shock value gratuito no Nemesis Nemesis aquí es un TVO genérico está muy a tope pero ya está es muy raro es muy raro si no nadie se va a ofender por este TVO es terriblemente prescindible en muchos aspectos pero al mismo tiempo visualmente es un delirio que me ha gustado mucho entonces es es una putada no sé yo ya adelanto que pues salvo cosas muy raras a mí me ha visto el pelo sí o sea del trabajo maravilloso que hace Ricardo López Ortiz solo llega hasta cierto punto es posible no sé es que hay cosas que me han hecho mucha gracia del arte entonces es posible que siga es que son solo cuatro números la tentación está ahí sí eso también es verdad pero ya veremos ya veremos qué pasa ya me cuesta bastante llegar al programa un poco fresco al fin de semana y al fin de semana con las semanas que estamos teniendo como esta por ejemplo que vamos llega un poco con la lengua afuera como para llenarla con forrajes como para exacto es como no comprensible pero vaya que uno nunca está libre de cometer alguna locura lo ha dicho una vez más un TVO de Milar un trabajo artístico impresionante como casi siempre y una prosa como casi siempre bastante lamentable vale pues dejamos Hitgirl Mark Millar Ricardo López Ortiz y Sanigo para Image y volvemos a Marvel porque en fin ya anunciabas antes ya adelantabas un poquito que íbamos a tener material de este de lo Meta Marvel lo Meta Marvel que hablar pues pues sí efectivamente hace algunas semanas hablábamos de Infinity Countdown Warlock sí y bueno pues el despropósito aquel y ahora vamos a hablar de Infinity Countdown Prime ¿eso significa que es el número uno del evento? número uno no 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 lo significa queridos lectores no lo significa no esto es como cuando ponían el alfa al principio y el omega después al final es otro prólogo es otro prólogo el prólogo el epílogo del prólogo y el prólogo de las en fin eso es Infinity Countdown Prime número uno escrito por Jerry Dugan dibujado por Mike Deodato y coloreado por Frank Martín este TVO para Marvel en el que pues no sé pues creo recordar que empezaba con Lobezno haciendo cosas de Lobezno sí y en serio tienen que dejar de hacer estos TVOs quiero decir venga va quiero decir ¿para qué vamos a andarnos con chiquitas aquí? va venga ahora en serio dejar de hacer estos TVOs eso es es como que queréis contarme una historia contadme la historia dejad de darme teasers de la historia dejad de darme trailers de la historia ¿no quieres primero una serie de trailers que te explique en dónde está cada piedra? no no si es que eso ya lo tengo eso eso ya lo tengo quiero decir si al final del TVO hay un montón de exposición brutísima de esta cosa de las gemas del infinito o las piedras del infinito como les han llamado ahora de dónde viene y a dónde va y toda la historia y pues Thanos tuvo unas movidas y que si el Magus unas movidas y la Guardia del Infinito unas movidas y después los Illuminati unas movidas y tal y cual me refería estrictamente al TVO más que al material suplementario ya 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 no al TVO que le den o sea que le den en serio que no que no que no que no quiero saber quiero decir a ver a estas alturas seguramente la gran mayoría de vosotros habéis leído eventos Marvel quiero decir que se os caen los dientes ya quiero decir de todo lo que los habéis leído ¿sabéis qué es lo que pasa? te hacen estos prólogos y prólogos de prólogos y epílogos de prólogos donde te muestran un montón de personajes en una clase de no sé misión o búsqueda o llevando a cabo algo que parece el inicio de un arco argumental o una trama para después implotar todos en un evento ridículo donde ninguno hace prácticamente nada más allá de aparecer las dos viñetas necesarias para que el guionista haga avanzar de manera súper torpe la historia básicamente y creo que eso es lo que vamos a tener aquí este número se nos presentan personajes a punta pala mira fulanito está aquí menganito está allá al otro le ha pasado esto y esta gema allí y esta gema para allá y tal y cual y ¿sabéis qué es lo que va a importar? ni un cuñao porque cuando empiece el evento te volverán a contar quiénes son los jugadores te contará lo que necesite el evento para que te leas el evento y lo que no es pues pura paja relleno que bueno pues estamos ante un evento que van a ser cinco números a partir del mes que viene y otros siete nueve complementarios de otras colecciones sí pero yo no quiero dejar de hacer énfasis en un detalle esto se llama infinity countdown y por su y por su propio nombre no parece indicar que esto sea el evento el evento no porque termina en julio bueno da igual cuando termine quiero decir el propio nombre te está diciendo que bueno hombre no sé si vais a tener los cojonazos de no sé cinco o seis años después volver a llamar a un evento solo infinity porque ya lo hicisteis igual tenéis los huevos de llamarlo infinity 2 y ya en fin nos vamos a ir descojonando sería la primera vez ah no espera que no correcto que ya hicisteis civil war 2 y secret wars 2 y secret wars 2 y secret wars en singular y secret wars otra vez sí entonces pues bien pero a lo que voy es que no creo que esto cuando acabe nos vaya a dar ninguna clase de historia que podamos dar por zanjada porque coño countdown sería muy bonito termina esto y el propio julio o si no ya en agosto y a infinity war bam 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 dos si quieres no que va nadie se acuerda de infinity war la original apenas bam así que no sé el te veo en sí pues mira te gusta deodato pues aquí tienes deodato toma dos tazas ya está ahí básicamente porque lo he dicho el te veo es una colección de escenas de momentos de pues fulanito tiene la piedra y hay movidas y se cruza con alguien y pues sigue su camino y menganito tiene otra piedra y está por acá y tal y qué pasa con la otra piedra ah pues resulta que ha obtenido menganito y dónde está Thanos porque tiene que salir Thanos en algún momento Thanos está ocupado con sus cosas toma una viñeta de Thanos ahora sigamos este otro personaje qué tal está este es tedioso en el mejor de los casos para colmo siendo un preludio el te veo pretende terminar con un cliffhanger que casi no es tal porque básicamente te muestran un hecho del cual ya te han avisado previamente en otra de esas escenas con lo cual todas las sensaciones de decir ¿y todo esto qué? ¿para qué? y la respuesta es para nada si ya tuvimos además un número muy en la línea de esto en su momento cuando hicieron el Legacy eso Legacy exactamente donde teníamos Vengadores Jurásicos Gemas del Infinito y alguna otra trama que adelantaban que no recuerdo ni cuál era pues esto es lo mismo pero un poquito más concentrado solamente en el tema de las gemas pero es ese tipo de te veo a trozos sí siendo todavía más corto con lo cual los trozos son todavía más insignificantes entonces como bueno sí sí que nos gusta ser bastante tajantes con las cosas pero bueno venga vamos a ser buenos y vamos a decir hombre a nadie le amarga que de vez en cuando le emocionen un poco le adelanten algunas cosas para poder salivar para decir ay ay cuando salga esto y tal y cual y oye pues bien pues igual te estás leyendo el TVO y mientras estás leyendo el TVO pues oye hostia esto esto tiene tiene su chispa me llama la atención un personaje sorpresa un personaje sorpresa y hostia pues bien creías que este iba a tener la gema pero ya no este otro pero a estas alturas creo que a todos debería acabarse que nos hace ese subidón esa emoción en cuanto cerramos el TVO básicamente es como cerramos el TVO si es que en algún momento tú tienes lugar durante la lectura del mismo que esa es otra pero eso es cierras el TVO y dices tú ajá o sea que esto viene a oh no dios mío otra vez van a hacerlo otra vez no pienso caer haya cuidados es decir la emoción es libre y la gente pues puede hacer lo que quiera y leer lo que quiera y no le voy a quitar yo la ilusión a la gente cualquier interés que puedas tener en el evento te lees el evento joder una vez que empiece esto es paja esto es paja y el TVO anterior de Warlock ni te cuento lo paja que es entonces no para nada es decir cuando salga el evento leeremos el evento hablaremos del evento dios sabe que va a suceder pero todo esto que si salgo que seáis completistas ahorraos porque no va a ningún lado oh pero está está dibujado por deodato deodato dibuja bonito bueno pues completistas de deodato completistas de este evento que se lo compren ya está así tienes todo el deodato pero esto ha existido toda la vida las historias previas y tal y si si el momento es una fuerza física horrible pero no tienes por qué dejar que gobierne tus actos y joder algunos otros eventos también han tenido previas y entonces no os parecían tan malos no si realmente si la mayor parte de las veces si pues no lo sé si nos parecían yo voy a hablar personalmente yo no sé si me parecían tan malos curiosamente en secret en payas no el principio del el prólogo del evento era de lo mejor del evento curiosamente hablando pero bueno quiero decir pues si yo reconozo que en los últimos tiempos me estoy poniendo ya un poco con esto ya lo sé hasta pesado es como no 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 pesado es cuando liberes al kraken una vez que le pases la pulidora por encima entonces igual te pones pesado pero todavía no pero quiero decir tienes margen tienes margen quiero decir que en fin que ya que ya es horita o sea ya es horita que no pasa nada porque te gusten los TVOs de superhéroes y no pasa nada porque te emociones con los personajes pero 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 que tampoco vayamos eso es pero que tampoco vayamos por ahí como si tuviésemos en fin dar una edad tampoco es bonito pocos años pero tampoco vayamos a ver como si fuésemos exactamente niños que nos dejamos un poco engañar y obnubilar por las cosas si quieres quieres y disfrútalo y disfruta de la atracción no si lo digo porque después esos mismos que nos emocionamos y me incluyo también que no pasa nada son los que nos damos la gran hostia después porque pues porque las historias no están a la altura porque nos han vendido la moto una vez más porque tal y en vez de decir bueno vale igual la próxima vez voy a ser consciente de en qué me estoy metiendo la siguiente vez volvemos a caer bueno pero mientras seas consciente de lo que estás metiendo yo no tengo pena ninguna es como no dame el evento dámelo todo dame puñetazos y chorradas pues fantástico pero sabes que te estás metiendo eso pues ya está pues ponemos en portada ahí sabes a lo que vienes sabías sabías a lo que venías un poco un poco sabías a lo que venías hombre yo creo que cualquiera que compre y se lea un Infinity Countdown Prime Infinity Countdown Prime dos puntos sabías a lo que venías Infinity Countdown dos puntos haber estudiado si le puedes poner un montón de coletillas pues bueno esto es lo que hay un año más se acerca se acerca hablar de John February es bastante gracioso pero bueno se acerca el veranito entre comillas ese rollo eventil uh uh primavera verano uh uh lo Marvel uh uh que rico y pues todos los años toca lo mismo espectáculo y manporros si a veces son mejores y a veces son peores depende del año a veces son nocivos como el año pasado pero bueno en fin yo espero que con esto al menos nos riamos un poco yo me estoy riendo ya desde ahora así que mira eso que me llevo con el prólogo ay en fin vale pues dejamos Infinity Countdown Prime de Jerry Dugan Mike Deodato y Frank Martin y nos vamos a en realidad bueno lleva un número uno pero es un one shot de toda la vida es un número unitario James Bond M James Bond M de Declan Selby que escribe PJ Holden que dibuja y Darbla Kelly que colorea un TVO para Dynamite donde se están publicando estas historias de James Bond todo lo James Bond en Dynamite correcto pues pues es un one shot de en fin pues tenemos aquí una historia que transcurre en Belfast y que tiene sus connotaciones de olorcillo a rencillas pasadas y de espionaje en las cuales pues está M metido porque bueno había que poner James Bond en la portada pero podía ser un personaje cualquiera realmente más allá de ciertos requisitos laborales para estar involucrado en ciertos asuntos lo que hace es utilizar una historia más o menos sencilla y muy muy arraigada en la historia del Reino Unido para de esta manera darle pasado y entidad a M básicamente sí la verdad es que sí supongo que es la razón principal además de que el formato elegido ya ha sido un one shot quiero decir no hay aquí ninguna intención de no vamos a super desarrollar el personaje vamos a darle digo no pues vamos a contar una historia con él que nos dé un poco el marco histórico también y un poco pues oye de cómo piensa de cómo ve las cosas de de dónde viene y ya está y la verdad es que a ese respecto pues es muy cumplidor es un tebeo muy muy cumplidor curiosamente pese a lo lo sencillo que es el tebeo la mayor parte del tiempo maneja temas interesantes y retrata el personaje de M de la mejor manera posible el personaje se enfrenta a toda una serie de decisiones a lo largo del tebeo de cómo afrontar un problema de cómo resolver una serie de cosas de hasta qué punto implicar a otras personas o arriesgar a otras personas y hasta qué punto qué es lo que debe hacer y qué persona es a día de hoy en parte por las decisiones que toma a día de hoy en parte por las cosas que le sucedieron y las decisiones que tomó en el pasado con lo cual a partir de ahí el personaje nos muestra a través de sus acciones quién es y en ese aspecto es una maravilla te veo sí a ese respecto quiero decir aquí no hay prácticamente nada donde el personaje actúe pues no sé por dejarse llevar por la marea porque es lo que el guionista ha decidido que tiene que hacer ahora de manera muy loca no hombre evidentemente tenemos una historia previa del personaje que esa pues la has tenido que montar entre comillas para poder contar la historia pero después es todo el rato M yendo a sitios M hablando con gente M tomando decisiones M M haciendo cosas joder M haciendo cosas y ya está y a veces es tan sencillo como eso junto con un par de temas interesantes y algo de perspectiva temporal para tener un te veo realmente bueno sí no la verdad es que en fin a mí me ha caído simpático este te veo no lo destacaría por nada en especial pero me parece que cumple muy bien con todo lo que hace es como pues pues sí estás narrado competentemente temáticamente está bien atado y está bien traído pega bien con el personaje no sé juega también artísticamente bien a veces pues con los contrastes los claroscuros el color esa especie de dicotomía también que a veces o esa fina línea que caminan los espías estás a la luz pero a la sombra eres verdad pero eres mentira eres tal y cual hombre pues ya digo no me parece que haga nada súper espectacular súper llamativo pero cumple con todo es de una solidez acojonante el te veo cuando arranca le puse caras es como un te veo me van a explicar de dónde qué hizo M cuando era joven y tal y unos flashbacks y dices tú empiezo a poner mi cara y a funcionar el sueño pero al momento enseguida el te veo me gana de largo quiero decir tiene esas situaciones de bueno pues esto por motivos de guión me atañe personalmente y es el tipo de cosa que tiene que ir el personaje a solucionarla personalmente con lo cual con ese pretexto en ocasiones un poco manido pero bueno llevado de manera interesante y tampoco queriendo cargar las tintas sobre él consiguen hacer que el personaje eche a andar y funcione como bien has dicho el aspecto visual es bastante llamativo el festival de claroscuros es una locura incluso los pequeños toques de diferenciadores que le añade a los flashbacks hacen que funcione muy bien estructuralmente es muy sencillito sigue teniendo esa situación de la historia y el flashback corriendo en paralelo y ciertas revelaciones no tienen lugar en el flashback hasta que importa que tenga lugar en el te veo con lo cual bueno en ese aspecto es muy tradicional pero aligera el ritmo y hace que funcione en vez de soltarte un ladrillazo monstruoso y luego contarte el resto del te veo si no además deja bastante claro desde el principio que este M el tipo de persona y de agente entre comillas porque bueno al final sigue siendo es el jefe pero sigue siendo un agente que es con una escena de apertura pues muy me imagino que Warren Ellis que creo que es el creador de esta visión en concreto del personaje pues me imagino que estará muy contento con ella es como estoy aquí con un agente mi agente chuleta que además ha fallado grandemente y está aquí como si hubiese sido vamos pero lo más normal del mundo pues el amo del mundo y pues lo pongo en su sitio y digo pues bien correcto ya está aunque no supiese nada más con antelación de este personaje ya sé que tipo de tío es el tipo de tío que quiere que las cosas se hagan bien joder si es gracioso porque pese a todo consigues un te veo que ponga James Bond en la portada que abre con un cold open aunque sea en un despacho es bastante curioso pero funciona y es como y una vez que has terminado llega la trama unas pocas páginas después una vez que el protagonista ha sido un poco badass aunque sea en un despacho aunque sea en un despacho pues ya empieza la historia y está muy bien está realmente muy bien es un te veo que me ha sorprendido muchísimo y muy gratamente es decir pues un tallín más de esto de James Bond que a veces sí a veces no pues en este caso va a ser que sí vale pues James Bond M es esto de Declan Shelby PJ Holden y Darbla Kelly para Dynamite y vamos a acabar con la última novedad que vamos a comentar esta semana que curiosamente también es el número uno de una miniserie de seis en este caso y bastantes miniseries esta semana The Brave and the Bold Batman and Wonder Woman número uno escrito y dibujado por Liam Sharp y coloreado por Romulo Fajardo es un te veo evidentemente de DC en el que pues bueno yo todavía estoy intentando descubrir qué es lo que pinta Batman en todo esto pero yo qué sé qué es lo que pinta en general DC en todo esto quiere decir la mayor parte del TV es una historia hiper hiper folclórica super mitológica full irlandés todo en la cual pues están Batman y Wonder Woman que no sabes le quedan como un santo dos pistolas es ese tipo de te voy a decir bueno pues yo tengo esta idea para esta historia y le meto superhéroes que están como fuera del lugar pero pues que lidien con ello a ver ojo todavía Wonder Woman bueno venga hay que estirar mucho la cuerda pero va venga que si dioses y tal irlandeses y bueno pues cosas te me estiran tal bueno venga va va venga Wonder Woman va te dejamos jugar venga está un poco Batman Batman está en este TVO tan perdido como yo intentando descubrir que pinta en él que pinta Batman que hago aquí eso nos gustaría saber Batman porque además terminas de leerte el número y dices tú pues sigo sin saber que pinta aquí en este número poca hostia en los futuros ya veremos supongo que ofrecer contraste digo yo que se emparte un poquito la perspectiva de las apariciones de Steve Trevor en el TVO pasaba por aquí y pues así tienes una perspectiva mortal sobre todo este asunto folclórico y mitológico pero pasaba por aquí no me simpatiza en absoluto este acercamiento a las historias de pues esta historia no tiene nada que ver con estos personajes pero si los meto vendo porque Batman y Wonder Woman y es como a ver Liam Sharp igual igual querías contar una historia oye que no hace falta irse a DC o a Marvel para contarlas igual es un encargo no tengo ni idea de como habrá surgido esto no lo sé de donde sale teniendo en cuenta que es el guionista y el artista asumo que es algo relativamente personal o que tal vez tenga planes y Wonder Woman y Batman están ahí por una razón más sólida de la que aparentan el número uno y no tengo nada especialmente en contra de la interpretación visual que hace de pues de los dioses y tal y las cosas estas irlandeses y tal pero pero bufa no trago con como hablan sus dioses o sea madre mía no paran de hablar bla 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 y encima y encima hablan así como un poco en fin a la antigua un poco raro y un poco no no me cansa mucho leer este TVO es un tanto agotador me agota y bueno pues lo demás pues tampoco es que tenga nada especialmente malo la historia es un poquito el 101 de estas historias de las que tienes panteones y Dios algo se ha jodido en el más para allá necesitamos ayuda porque alguna clase de normas que te vamos a explicar ahora y cosas en fin sí sí tampoco vamos a entrar en la trama porque spoilers pero vaya que no le anda tampoco muy lejos de cualquier cosa que os podáis imaginar es una situación muy rara porque es eso visualmente en general me gusta mucho pero tengo la sensación de que no sé si cuatro números no van a ser pocos para que este tipo de historia respire si pretendes crear algo épico y tal y heroico y luego por el otro lado lo he dicho la presencia alienígena de ciertos superhéroes más allá de servir de contraste sirven de choque y echa para atrás pero bueno es el tipo de miniseries estas de decir si no entras nada más empezar ahorratela porque bueno pasaba por aquí lo mismo pasaba con la del doctor extraño que hemos hablado hace un rato es como pues este arranque de la miniserie me parece interesante pues tira para adelante porque este arranque de la miniserie me parece una estupidez sal corriendo porque no va a ir a mejor no tienen un recorrido tal este tipo de obras que normalmente suelen dejar las cosas bastante claras desde el principio o deberían al menos puede que no sea el punto fuerte de este número uno el dejar ciertas cosas claras pero bueno al menos al menos se le ve venir en algunos aspectos y son aspectos que no me interesan ni lo más mínimo lo dicho la historia mitológica y folclórica no parece especialmente interesante y la inclusión de superhéroes más allá de darle un giro simpático van a parecer un pegote sí me da un poco de pena porque en fin tengo cierta seguridad de que dibujar esto le ha llevado a Ian a Sharp una cantidad de tiempo monstruosa porque no veo manera de que esto lo puedas dibujar en una tarde en plan pues me senté unos monigotes me senté una tarde y de repente cuando me di cuenta boom me había dibujado un número no no es verdad que a ratos por la propia naturaleza del diseño de algunos personajes y bueno de algunos entornos en los que se mueven igual me resulta un poquito más recargado de lo que me gusta a mí personalmente estilísticamente en cuanto a identidad visual y hay algunas escenas por ahí que si bosques que si no se ve que me resulta un poco opresivos es como es demasiado demasiado es todo todo tiene estas raíces que no sé qué y de estas ramas que pero bueno son detalles menores además el trabajo es bastante espectacular por no decir muy espectacular con algunas splash pages también que en fin te quedas bastante loco bueno a gusto del consumidor si es una historia bonita que no parece contar nada lamentablemente algo contará digo yo quiero decir yo me niego a creer que la gente se meta en estos berenjenales con la de tiempo que lleva si no tiene realmente al menos la esperanza de contar algo es decir no no esta historia te voy a contarla porque mola mogollón y digo oye pues joder yo estoy seguro que está convencido de que esta historia mola mogollón que le está invirtiendo la leche de tiempo y esfuerzo y vamos y le va el comer también pero bueno no sé a mí como lector pues tampoco es que en fin me haya removido los sentimientos igual el molado está en los tres números que faltan porque lo que es en el primero ya veremos hombre suelen decir que no hay nada que no arregle mayor cantidad de un batman mejor pero no sé no sé no no mi interés por la miniserie es nulo ya si no a ver seamos sinceros como solemos ser siempre no creo que vaya a prestarle mucha atención al número dos de esto una vez más como siempre dependerá de la semana al menos en tu caso pues bueno tienes más afinidad por el artista por el creador en este caso de la obra que yo pero pese a todo no 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 sé es que no yo no le veo el tirón a este planteamiento ha tenido todo un número uno de cuatro una cuarta parte de lo que quiere contar no de seis de seis de seis de seis ay el tedio no 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 me voy a leer el dos te lo digo si fueran cuatro cabía la mínima posibilidad como en el caso de Hit Girl y que bueno que San Liefeld me proteja cuando me acerca al número dos de eso pero no de seis no olvídame olvídame no va a pasar pues nada pues hasta aquí no sé si hay alguna clase de comentarios superfluo o fundamental que quieres hacer acerca de algún número dos fundamental seguro que no hay superfluo tampoco en realidad los que merecen la pena vol aparecerán en futuras entregas de los irresistibles y los que no no por lo demás esta ha sido una semana especialmente apabullante de novedades quiero decir si me rebuscáis en cualquier lista de los tebeos que han salido esta semana dame lo previo os vais a encontrar números uno basta o sea un montón diría que si no salen en el programa es por buenas razones pero en realidad son siempre por las dos mismas que pues o no nos fijamos o no nos llamaban lo más mínimo realmente o sea que no que la gente no pretenda extraer conclusiones de uh de este te veo ni hablaron tiene que ser malísimo no tiene por qué no no es posible no estoy seguro de que hay tebeazos por ahí fuera de los que no hemos hablado nunca sí casi seguro vamos para empezar nuevamente solemos funcionar de manera muy muy américa céntrica por decirlo de alguna manera sí eso también pero bueno al margen de ese hecho que si tú sacas el catálogo previo de cada semana empiezas a buscar números uno y dices tú ah pues de este no hablaron ya digo que por algo será pero ese algo no tiene por qué ser que sea malo se puede colar bajo el radar puede no llamarnos la atención o ya he dicho lo más normal es que ni nos demos cuenta de que existe a ver a estas alturas seguramente ya os habéis dado cuenta de que salvo contadas excepciones que por alguna razón nos llamen la atención o nos sean muy queridas los tebeos en general de franquicias de o de licencias de pues normalmente no suelen tener un sitio quiero decir si pasado mañana sacan un tebeo de no sé Star Trek esto y lo otro Discovery número uno de tal pues no vamos a hablar de él o si sacan un tebeo de no sé Power Rangers no sé qué pues es improbable bueno puede pasar de todo en su parte que nos rimos con el crossover con la vida de la justicia por ejemplo pero bueno una de las ausencias más clásicas del programa por ejemplo son los tebeos de Stargate adoramos Stargate pero con todo el corazón con todas sus cosas horribles y malas que tienen las distintas series de Stargate pero los tebeos son tan horribles que ni con un palo básicamente y por eso no ha salido en el programa ya sí sí no hay ciertas cosas de las que pues no simplemente no otros no saldrán simplemente porque no estamos interesados en la franquicia que esa es otra luego otros no estaremos interesados en la franquicia pero saldrán para poder quejarnos porque yo no soy muy de James Bond pero el eterno comentario ah y en fin vale pues dejamos las novedades y vamos a meternos ya de lleno con los irresistibles no solo de novedades vivimos los doctores también leemos otras colecciones y aquí están porque nos encantan los irresistibles de la semana bueno por qué no decir que nos suele mejorar ligeramente el humor cuando entramos ya en esta sección porque son hombre pues los tebeos que estamos leyendo porque nos gustan por un lado son los tebeos que nos gustan también los que me gustan a mí los que le gustan al doctor russ que son claramente peores que los que me gustan a mí dejémoslo en distinto y además normalmente solemos abrir con musicaza entonces siempre entramos bastante a gusto sobre todo cuando pues venturas de cómo hacemos la lista abrimos con Batman Batman número 41 y los que nos están siguiendo un poco dirán bueno pero ya ya esto quiero decir ya la trae tiene que ser inminente no 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 Tom King ha dicho no no oye Micker Hanin seguro que no tienes nada mejor que hacer ven para acá que nos vamos a cascar aquí un arco con Poison Ivy que no hace falta ir súper rápido a las cosas pues me imagino que como todos estos pues cuatro es que no es obligatorio hacer seis números no no claro que no bueno pero y ya está y que es lo que ganemos que es lo que ganamos por el camino pues joder Micker Hanin y joder Tom King y Batman y pues de pronto lo que ganamos es un arco con un arranque potentísimo y loquísimo con Poison Ivy que es decir es una de las entre comillas de las grandes ausencias durante este arco hasta la fecha durante perdón arco durante esta etapa hasta la fecha es decir ya tuvimos nuestra guerra en su momento donde aprovechamos para sacar mucho personaje pero algunos de los clásicos de Batman habían quedado sin utilizar una de esas ausencias es la de Poison Ivy y pues se ha dejado caer por la colección de puro espectáculo como hace esta colección las cosas con lo cual eh ninguna queja sí está una vez más la visión que tiene el guionista de los personajes brilla una vez más es como es capaz de a veces sintetizar en monosílabos la visión que tiene de los personajes es decir ahí no es el caso de este número pero hay algún número de Batman de los anteriores en los que la simple palabra no es decir acaba caracterizando a Batman a lo largo de ese número es como es ese tipo de persona no a veces un monosílabo es suficiente y aquí pues hace un poquito lo mismo sí que es verdad que parece que está intentando enseñar últimamente el lado más vulnerable por decirlo de alguna manera de Batman o de Bruce Wayne vulnerable en el sentido de pues hombre no es un tío omnisciente y omnipotente quiero decir puede que acabe molando mogollón y solucionando las cosas que parece que es The Fucking Boss pero eso no quiere decir que tenga siempre las respuestas desde el principio hay veces que simplemente pues oye yo que sé que está pasando aquí no lo sé no tengo ni idea y después pues sí exactamente después tenemos a Mikel Hanin que dice pues quiero decir ya está que te ha hecho te iba a decir la mitad del trabajo que digo la mitad del trabajo te ha hecho ya vamos tu te veo ya va a molar aunque solamente sea por mirarlo y ahora pues bueno es cuestión de contar una historia con ello pero vamos sí una vez más se casca un número pues en fin es una barbaridad de tele es una barbaridad de colección es así es sencillo y ya está y dices tú después de 40 números fatiga cansancio se repite y una polla sí alguno me imagino que sí que se repetirá cuando lleva 41 números de algo pero vamos es como no es que siempre he hecho cosas cortas y Tom King no sabe y una mierda te veazo bueno no es una cuestión al final de no saber es decir si uno lo mira con un poquito de perspectiva y una cierta distancia sí que es verdad que hay arcos argumentales muy diferentes en esta etapa de Tom King y que a veces incluso tonalmente hostia a veces parece que haya un poco que a veces parece que haya un poco de discordancia ¿qué es lo que hace que no haya esa discordancia? que los personajes el retrato de los personajes sigue siendo el mismo independientemente de que sea un TVO súper oscuro y súper deprimente de estamos aquí a punto de morir todos o que sea un TVO mucho más alegre de estamos aquí pasándolo bien en una fiesta de pueblo mantener la consistencia con el personaje titular normalmente lleva a eso sobre todo cuando la caracterización es interesante y la caracterización muchas veces consiste en que Batman es solo un señor y al mismo tiempo Batman es un señor que es la hostia y ambas facetas del personaje en tanto con como sin máscara se han llevado de maravilla con la colaboración con un montón de artistas del copón de la baraja con lo cual pues está quedando una etapa increíble vale pues dejamos Batman y nos vamos al siguiente TVO que en este caso es todo mío todo para ti Vierthrite número 30 eh llevamos 30 números ya de esta colección y joder madre mía a ver ya he dicho muchas veces que esta colección se toma su tiempo para las cosas Dios sabe que se lo toma sí va a su ritmo creo que podemos decir que en este número 30 por fin resuelve a ver resuelve obviamente ya había ido desarrollándose a lo largo de pero resuelve de la manera que uno esperaría que quizás se hubiese resuelto en 6 números cierto cliffhanger que había en el número 1 en plan hostia nuestro protagonista esta movida pero esta movida ya lo arreglarán o ya lo número 30 número 30 sí porque la serie ha tenido el recorrido que ha tenido y los sucedidos que ha tenido incluso para cuando yo la dejé de leer que fueron una docena de números así por lo demás pues todavía sigue sigue aún donde digamos que el foco de los últimos números y del último arco ha girado un poco dejar de centrarse tanto aunque siguen siendo obviamente los protagonistas el protagonista propiamente dicho y su familia para empezar a darnos un poco más perspectiva de los villanos también y oye se aleja un poco del núcleo familiar entonces es como bueno a ver hace un poco el juego este que le permite un poco también esta el ser una historia de fantasía y tal y cual de que bueno pues visiones flashbacks cosas tal y cual de otra manera pero sí a su manera pero si todavía nos sigue dando algo de contexto de qué es lo que le ha pasado al protagonista mientras ha estado un montón de tiempo en un mundo por ahí fantástico y tal y cual pues todavía seguimos sabiendo cosas y al mismo tiempo la línea argumental principal sigue avanzando y sigue todo y tiene la puta virtud de que cuando ya crees que has solucionado algo y dices tú ah bueno pero ahora que esto está solucionado entonces este problema ha desaparecido no es como no pero como como que no es como pero si entonces esto ya debería estar no todavía no ha explicado por qué pero el te veo en ese sentido nunca te hace trampas en el mismo te veo en el que soluciona el asunto el propio personaje dice pero respecto al otro hay que seguir haciéndolo y se acaba el te veo entonces no es como ay te deja ya pues qué bien ahora ya no el te veo te está diciendo sí sí no esto lo hemos solucionado pero que soluciones una cosa no quiere decir que soluciones todo lo demás no es que la historia no se ha acabado todavía tiene complicaciones y está muy bien y lo demás bueno sigue estando dibujado por André Ibersan como vamos de putísima madre y sigue teniendo algunas ideas también bastante locas aquí y allí que sigue introduciendo en este último arco ha introducido como una especie de otra rama de gentes que no está muy claro quién coño son que bueno pues siguen con sus movidas y en general el mundo fantástico sigue creciendo sí en general es muy interesante es un te veo que sigue avanzando pues sí a su ritmo va argumentalmente entre comillas muy despacio a pesar de que pasen un montón de cosas pero a mí me encanta vaya sin más y Defenders 10 Defenders 10 número décimo y último de esta etapa de Bendis y Márquez que pues ya tal es un poco a ver pasa por aquí por los irresistibles porque es irresistible leer a Márquez realmente a ver por un lado era Bendis muy cómodo con sus personajes con los que durante mucho tiempo han sido personajes suyos con los que ha jugado un montón y pues sí pues los defensores pasaban por allí había una amenaza y le pegan y había algunas sorpresas y luego viene este número junto con el anterior realmente y te da esa sensación de bueno chavales que me voy y esto hay que terminarlo lo cual leyendo a Bendis es tampoco es una novedad porque su rollo de bueno pues si estas subtramas se quedaron sin resolver es un clásico pero por el otro lado es gracioso de repente después de extender sus arcos argumentales verle decir uy uff que lío bueno y se pegan y ganan los buenos y ya y ya está este este número décimo es especialmente culpable de eso porque tiene un final tiene un final que dices tú ole ole o sea que rostro Bendis menuda menuda mierda te has cascado pero al mismo tiempo lo bien que me lo he pasado viendo a Márquez entonces es una sensación un poco rara a ver si efectivamente aquí le ha pillado el toro o DC o lo que sea a Bendis y vaya pues no tengo aquí ya posibilidad de desarrollar las ideas que tenía bueno pues tengo que terminarlo de alguna manera y lo voy a terminar de manera que no se dé a entender que joder el universo Marvel es la hostia y ya está y se acabó un abrazo para todo el mundo un abrazo para todos me lo he pasado muy bien besitos como era aquello de abrazos para ellos besitos para ellas en fin a estas alturas besitos para todos y abrazos para todos y ya está o sea si es una referencia radiofónica yo no sé si era Joaquín Luqui madre mía decía aquello si hace mil millones de años evidentemente de hecho ni siquiera creo que lo oí le oí a él decirlo directamente solamente a los que le parodiaban material de segunda mano ya directamente hostia que terrible guau 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 la locura del momento abrazos para ellos es el momento cuando en lugar de imitarlo él imitas a los imitadores que limitan es una cosa ya muy derivativa si bendis damas y caballeros ha abandonado el edificio y pues lo ha hecho como suele hacerlo normalmente a lo loco y a la carrera no es que no lo hiciera ya en aquella cosa de Iron Man lo del doctor como se llamó infamous Iron Man y tal que tuvo un final también abandonó el edificio a la carrera y incrédulo Iron Man va por ahí y ya veremos como termina el arco de DC Cajones etcétera etcétera porque no es que tuviera pocas colecciones así que bueno aquel final de infamous Iron Man con aquella trama con aquel villano explicándolo todo he venido a explicaros las cosas la resaca vendís todavía queda algunos números por sufrirla pero bueno ya veremos vale este otro es un TVO otro patín que estoy leyendo yo Descender Descender número 27 otro que está ahí ya acercándose a la treintena me voy tumbando y poniéndome cómodo si si a la treintena de números te tocan dos números seguidos es cierto vale aquí hacen una cosa un poco extraña porque el TVO es todo un flashback y no es ni siquiera es un flashback de personajes que conozcamos es un flashback que cuando he abierto el TVO y he leído hace 4000 años me he quedado loco y con el culo torcido no veía un atrevimiento tal desde un par de mangas que yo me sé que le dedicaban tomos enteros a un flashback pero bueno vamos a dejarlo ahí no estamos hablando de One Piece no 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 porque no suelo leer el manga me estaba refiriendo por un lado a ciertos tomos de la última etapa de Gunam de Alita y por otro lado algún que otro manga de estos de que solía editar Ibrea de estos de como lo llamó en la publicidad tías y hostias uno de esos pero bueno pues hace 4000 años y básicamente es intentar a ver asumo que van a seguir durante algunos números con esta mierda porque básicamente es como hoy os acordáis del número 1 y unos roboces gigantes aquí y tal al final del número vagamente vagamente y tal y cual sí me acuerdo sí bueno pues cosas cosas hace 4000 años madre mía que cuajo sí que huevos no ahí quedará bien que es lo peor de todo sí hombre a ver me acabo de dar cuenta de que igual he hecho un spoiler ahí súper terrible pero bueno tampoco creo que a nadie le estropee ¿spoiler de qué? de que hay un flashback en el número 27 sí y de que porque la otra referencia ha sido el primer número ya ya no sé yo no leo la colección y no me siento spoileado pero hay a cada cual correcto y pues lo demás pues muy bien pues Dustin Guggen pues sigue dibujando muy bien unas acuarelas preciosas imagino que sigue siendo un tebeo precioso evidentemente es que a mí me agotaba y Jeff Lemire pues a ver por un lado por un lado no el rollo este de los roboces y tal normalmente no me suele entrar por regla general bien además como lo planteaba Lemire se me hacía súper pesado y bueno pues apreciaba el tono melancólico y el dibujo pero en general no se me hacía cansado es curioso porque en general yo tampoco soy de los que soporta las colecciones que se mueven demasiado despacio y tanto Birdrite como esta se mueven a un ritmo bastante parecido joder pasan cosas joder muchacho a un ritmo joder muchacho pasan cosas pero pero se toman su jodido tiempo que tampoco soy yo de decir según qué cosas porque bueno imagino que la misma crítica a la misma observación se podría hacer a otra dirección con Paper Girls pero bueno es posible son colecciones muy distintas y el tono es muy distinto pero bueno hablando de tonos muy distintos maestros número 5 oye todo para ti pues estamos en el número 5 y yo sigo leyendo esta colección lo cual me resulta fascinante en sí mismo es decir me resulta más fascinante el hecho que la colección sí que en este festival de grotesquidad aunque ya comentaste que habían bajado un poco el tono y de barbaridades te haya entrado mejor a ti que a mí me sorprende mucho no sé me divierte es un tebeo que me divierte y mira que este número en concreto empieza con una de estas groserías bastante no me sorprende no hace gracia pero no me sorprende en fin que es como básicamente le están meando encima al protagonista es como en serio hace falta pero entre todas las groserías que tiene todas las salidas de madre que tiene y tal y cual hay hay una triste historia de un personajucho ahí detrás igual es precisamente como no suele ser tu tipo de tebeo tienes el índice lo nuevo el índice de groserías en sangre muy bajo entonces son groserías bien llevadas y es tu dosis mensual de groserías que necesitas hombre a ver después han ido cambiando un poco no tenemos ya flashbacks por ejemplo ahora ya no porque en el interior te pregunté me dijiste que sí pues en este número en concreto no hay flashbacks es decir los malos están demasiado ocupados haciendo cosas si es algo generalizado volverán en el 6 ya veremos pero bueno y lo demás pues no no se está está bien es decir le pasan cosas muy raras al protagonista es decir entonces me me entretiene mucho es como cómo vas a salir de esta y por qué te has metido en este lío durante una fracción de segundo ha pasado por mi cabeza una versión de bulería de David Bisbal con grosería y me he distraído eso sería digno de ser cantado joder grosería tan dentro del alma mía pues un poco de eso pues un poco de eso Steve Scrooge entra bien es un TV ya hablamos de eso era un TV muy divertido y visualmente es muy atractivo es muy bonito muy sencillo de leer se me antojaba que tenía un recorrido tan corto que no que no me entró nada bien y los flashbacks desde luego no ayudaron no sé tiene ya te digo tiene un montón de personajes que son un puto cero a la izquierda prácticamente todos me caen simpáticos ya 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 es decir se me hace muy difícil tomarme ese tipo de historias no ya en serio evidentemente sino que me encajen bien necesitas necesitas un en serio en serio en esto no se puede tomar en serio claro pero para que me entren bien normalmente necesitas un margen al que agarrarte porque bueno pese a lo místico y lo lo fantástico de la trama son personajes muy humanos pero así no te puedes pasar de frenada quiero decir lo que The Fix hace muy bien por favor colección continúa con una periodicidad adecuada ya que estamos porque no es que no haya vuelto volvió hace relativamente poco pero bueno para mí esta se pasa por decirlo de alguna manera y no es porque The Fix no tenga sobre todo encarnado en un personaje específico una dosis de groserías bastante altas pero mantiene un equilibrio y una trama y una serie de personas a los que agarrarte para mí maestro se le iba demasiado de momento lleva cinco números y hasta ahora solamente ha ido destruyendo 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 a mí se me ocurren ya pocas cosas más que pueda destruir creo que tarde o temprano o más bien pronto que tarde va a tener que empezar a afrontar las cosas que se están saliendo de madre en el TVO pero en cualquier caso encuentra la manera de seguir adelante siempre y oye ya cuidado si nunca nunca aparece tampoco el típico TVO de decir estoy leyendo esto y después le van a dar una solución o una resolución súper barata súper tal no de momento quiero decir una burrada descontestada con otra burrada mayor y a tomar por saco y tiramillas a saber ya veremos y ¿qué más? ah mira este va a ser todo tuyo porque es que no he tenido literalmente tiempo para leerlo has leído uno de los TVO más cabrones y viscerales de la semana si no el que más posiblemente Redlands número 6 final del volumen 1 ay final de volumen y yo no me lo he leído con lo cual ya han dicho que pausa hasta no recuerdo muy bien así que joder has arrastrado tanto esa N que me temía que fueses a decir noviembre o algo así ahora mismo no recuerdo a ver que han comentado porque claro noviembre sería allí en a tomar por saco primer volumen y volveremos con el segundo Later This Year volverán cuando vuelvan y una maravilla quiero decir el que no se haya agarrado ya a la colección pues si quiere que espere y se agarre al previsible TPB o en el formato que quiera o cuando salga esta colección en castellano porque no me puedo creer que no vaya a hacerlo porque sería indecente dado el nivelazo que tiene pero vamos un primer volumen acojonante con un cierre pues eso brutal igual es quedarse corto ok vale pues me lo voy a leer en cuanto tenga ocasión hoy mismo vamos Redlands número 6 y además nuestro te veo divertido gracioso cachondo emocionante espacial aventureril Doctor Afra número 17 correcto también conocido como muchas de las cosas que quiero y me gustan de Star Wars en un te veo que a muchos igual les suena raro decir bueno pero esto es un teo de Star Wars solo de canto o no tiene jedis o es demasiado ridículo gracioso gamberro a mi me encanta a mi me encanta y me parece que encaja de maravilla para colpa además en las locas aventuras de tirar pa'lante como sea de la doctora tenemos algún que otro cameo en este número delirante lo cual pues lo que en otras colecciones normalmente sería ya estás tirando de no sé qué personaje para levantarla esto es el número 17 quiero decir has montado ya un chiringuito de la hostia el personaje viene de la serie de Vader es un jodido espectáculo con lo cual contar con ciertos personajes es otro giro más otra gamberrada más la colección te lo deja bien claro es como este cameo que tienes aquí en realidad tómatelo como un regalo vamos es como le pongo un lacito para que lo tengas aquí y disfrutes de él vamos enorme sí la verdad esta colección es vamos la leche la leche porque es de esas colecciones que consigue que el que esté en el universo de Star Wars es un añadido un extra algo que le suma no es ni estrictamente una necesidad fundamental ni está obligado a utilizar continuamente cosas del universo de Star Wars no es como bueno es una historia que funciona por sí misma que está ubicado en el universo de Star Wars y aprovecha todo lo que puede y le viene bien y además suma en ambas direcciones quiero decir no solo se beneficia de poder jugar con los juguetes interesantes atractivos y en algunos casos conocidos sino que también permite que el universo de Star Wars tenga esta perspectiva esta óptica este tono esta manera de contar las cosas que a veces no suele verse pues sí vale qué más que ya hemos dicho y ya estáis viendo que esta semana joder con la lista tenemos el número 4 de Fence que sigue su tónica general de anime deportivo 101 con enfrentamientos entre personajes llamativos dudas del protagonista tensión si me atrevería de los cuatro que hemos leído este es el que menos me ha funcionado es el más soso es el más el número que sabías que tarde o temprano venía es el número que hacía falta así entre comillas es muy utilitario afortunadamente lo adorna por todo lo utilitario que resulta para el personaje principal o al menos para uno de los personajes principales lo consigue salvar con los secundarios no es que reciban más atención de la que es habitual en la colección pero al tener el personaje uno de los momentos menos interesantes los secundarios con sus propios momentos y con su propia perspectiva sobre lo que le sucede al personaje protagonista son los que salvan el número me encanta de todas formas esa frase lapidaria que le suelta uno de los personajes al antagonista digamos de la colección una de esas cosas de eres mejor que yo pero aún así te voy a ganar quiero decir esas cosas preciosas que dices tú no pero es una contradicción no da igual quiero decir puedo ser peor y ganarte aún así porque esto es un deporte tiene unas reglas tiene unas quiero decir que está muy hay algo que se va a explotar o no y que ya veremos es una forma divertida de tirar el tema además con un duelo con un face to face clásico una vez más puro anime muy llamativo a la colección y funciona como un reloj en ese aspecto sí la verdad es que sí y mira ya el resto del programa son todos para mí los dos teos que quedan por un lado tenemos el número 22 ya de 6 Criminals que incluso arranca en su página de créditos con una canción y wow número 22 los propios autores casi sorprendidos de que hostia llevamos 22 números ya que loco todo y sí 6 Criminals número 22 llevamos 22 números ya que loco todo es increíble la cantidad de cosas que pasan en cada número de 6 Criminals este no solo no es una excepción sino que encima redobla esfuerzos en alguno de los frentes con los personajes en la situación en la que están de la cual no voy a hablar en absoluto porque pues llevamos 12 números en castellano aquí ahora que ha salido el segundo tomo correcto con lo cual pues evidentemente queda mucho recorrido pero que aquellos que se han incorporado ahora a la colección en castellano que tengan tranquilidad que hay aquí colección con chicha para rato bueno eso está bien porque si yo la verdad es que he empezado a seguir la raíz de su publicación en castellano unos tomitos así muy bonitos pues de vez en cuando hay que dejar algo también para ir a la tienda y comprar libreramente cosas cosas físicas eso es que ocupan sitio que ocupan sitio en casa si tienes sitio ya pero joder los libreros también tienen que comer si no me si a todo nuestro apoyo pero es que yo no tengo sitio en casa con lo cual pues agarro ya como quien dice a veces lo imprescindible pero bueno y tengo para acabar curiosidad por saber como ha acabado Punisher de Platón que al parecer el número 6 es el último iba a decir una maldad de estas si tenías curiosidad a ver te lo he leído a ver bromas al margen quiero decir es una miniserie de estas un poco raras de de sabía entre comillas o se veía que iba a terminar pronto pero al mismo tiempo es una de estos finales no voy a decir abrupto porque también indicaría un poquito que termina mal o peor de lo que iba a la colección hasta ahora pero ahora es uno de estos finales pues a veces las cosas terminan así y te jodes un poco entonces lejos de lejos de uuu que puta es la guerra o de que triste es todo uuu que mal todo el enfoque sigue sin ser positivo para nuestros personajes evidentemente pero pero tiene ese otro tono distinto de pues a veces las cosas son así y algunos por suerte y otros por otros motivos salen mejor y otros peor de según que situaciones con lo cual es como ya está no hay a veces hay moraleja a veces no no digo que no tenga mensaje el final pero y a veces no a veces algunos personajes reciben lo que merecen y otros no y no depende de ellos en ocasiones y es una putada que sea así pero eh a veces tienes derecho a epílogo y otras veces no y tenerlo lo tiene pero tiene esa situación porque no no está exento de y luego que este te veo pero es esa sensación de decir no es que no terminemos con cierta épica o con cierto impacto porque tenerlo lo tiene pero entre el epílogo que se casca y cómo se desarrolla la situación en general a lo largo de esta segunda mitad de esta miniserie y sobre todo este sexto número es decir pues a veces las cosas son así y te toca apechugar con ello y es un te veo muy bonito muy bonito muy compacto un poco extraño porque arranca de manera más o menos sencilla y luego se va se va enturbiando un poco pero funciona muy muy bien muy chulo lo dicho mucho mucho te veo mucho mucho te veo una semana más y esperamos que la semana que viene también si todo va bien podráis volver a escucharnos y mejor dejo de hablar ya y terminamos el programa o qué porque te has autorado un poco hasta la semana que viene